Estamos en un momento importante, lo más relevante que nosotros compartimos siempre es hacer las cosas bien, encomendados en las manos de Dios Todopoderoso. Saludos a nuestra gente y lo más importante es siempre tener ese buen ánimo. La frase que dice, árbol que más piedra le tiran es el que frutos dará. Que Dios me lo bendiga a todos.